¿Qué es el grupo Agroecológico Agroecológico? El grupo Agroecológico 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 Ag En este sentido, hoy se va a trabajar el tema de Bokashi y el tema de un ensayo de lechuga con dos ingenieros de INTA de Colonia Benítez, los cuales van a disertar y van a hacer una charla tanto teórica como práctica. La importancia que tiene dentro del programa y los beneficios que ocasionan en el grupo, la reunión mensual. La reunión mensual sabemos que tiene tres partes, el antes, el durante y el después. Esto es lo que nosotros comúnmente dentro del programa, como programa de intervención, trabajamos con los promotores asesores, trabajamos con los referentes de grupos como para que este encuentro mensual sea exitoso y se puedan llegar a cumplir los objetivos que el grupo se planteó. Comentando un poco el beneficio que tienen los productores que se nuclean en el grupo de cambio rural, podríamos indicar que es el trabajo grupal, justamente es uno de los beneficios que tiene y que los potencia a ellos para poder cumplir sus objetivos. En este sentido, también podemos decir que la participación del promotor asesor, que es el responsable de llevar adelante las prácticas que el grupo va a ir incorporando, en este caso la figura del promotor asesor genera un beneficio directo al grupo porque es el que hace el seguimiento técnico, la asistencia técnica, la gestión que lleva adelante del grupo y promueve todas las prácticas necesarias para que el grupo pueda cumplir su objetivo. Acá tenemos dos beneficios muy importantes para el grupo, como también tiene que ver otros beneficios que ellos pueden llegar a potenciar su emprendimiento, su predio, tanto en la parte organizativa, en la parte de planificación, en la parte de gestión. Son todas las herramientas que el programa, como herramientas financieras también, que el programa brinda a través del grupo y a través del promotor asesor. También otro beneficio es que participando de este grupo agroecológico tienen el beneficio de contar con el apoyo institucional del INTA y con cada uno de los técnicos e ingenieros que vienen trabajando en el desarrollo de esta actividad que es la agroecología. Buenos días, yo soy Matías Nico, ingeniero agrónomo. Bueno, acá nos encontramos en la Quinta de Cacho de Godoy, en el barrio Golf Club, que es miembro del grupo de cambio rural del Empuje. Tuvimos una reunión, parte de la reunión mensual, una jornada con los productores donde lo principal que estuvimos tratando es la producción de abonos orgánicos dentro del esquema de producción agroecológica, como así también estuvimos viendo todo lo que respecta a la producción de lechuga y también las próximas plantaciones que se vienen, que es frutilla y lo que va de hortalizas de fruta. La reunión contó, en primer lugar, con un recorrido de la chacra y un debate de la infraestructura de la Quinta, el sistema de riego, cómo está compuesto, las fuentes de agua, también la infraestructura en lo que respecta también a las buenas prácticas agrícolas, que es parte de la disposición de BPA, cumplirla como sea la zona de depósitos, zona de lavado de verduras y, bueno, en general se vio toda la infraestructura del predio y también se generaron debates en cuanto a esta temática. Y, bueno, también lo que vimos es la preparación de abonos orgánicos como Bocashi, dentro de la reunión se preparó el abono.